¿No es cierto? Porque si contaminan la tierra y se contaminan los árboles, porque las raíces, y los montes que están talando los árboles y que ya no quedan para sembrar soja, pero el afán de ganar plata, esa lucha por el poder, ¿no? Creo yo que es eso, ni más ni menos. Y que las autoridades máximas no hacen nada para impedirlo. Se hace increíble. Tienen luz verde para destruir y no piensan, no piensan, no, 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 no se toca. Para destruir todo, se parece que tuvieran luz verde. Tránsito, tránsito legal le llaman eso. Destruir nomás. Sí, no, y con las minas es lo mismo, está todo permitido. Yo pienso, mirá, que es una desgracia, que eso no tendría que hacer. No tendría que hacer. Y se contamina el agua, se contamina. Y acá también, ¿qué es lo que piensan hacer? Acá en el río, acá, también, por el agua. Claro, porque si ponen las minas, se contamina el agua y todas las napas, debajo de la tierra toda la gente que toma agua del pozo. Es cierto, sí, 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 sí. Yo a ver si mañana pasa el hombre. Yo le compro, compro agua de Palotti, que es agua buena. Es potable, pero viene de las sierras igual. De Bialto viene también, esta agua que traen de... de la falda. Es muy, muy linda, muy linda agua. Bien.